Yo voy a empezar por un tema que tú manejaste, me parece muy inteligente de tu parte y quiero hacerle un aporte. En los últimos 16 años, el Palacio ha tenido a dos directores de prensa, Rafael Núñez y Roberto Rodríguez Machera. A ti te pueden caer bien o no esos dos personajes, pero tú no puedes negar que son dos personas que manejan adecuadamente la comunicación política y que saben los temas, que manejan los temas. Por eso hay un problema ahí en el departamento de comunicación. Bueno, independientemente del talento que puedan tener en cierta faceta de la comunicación, parece que no hay la experiencia necesaria para manejar adecuadamente ese tipo de comunicación, el manejo adecuado con los comunicadores y segundo, el manejo adecuado de los temas de Estado. Y parece que el gobierno va a tener problemas con eso. Tienen que tener mucho cuidado, que busquen las personas con el perfil adecuado para estar ahí. Porque en un momento como en el actual, no es para estar tirando fotos de que tengo una oficina bonita, es para tratar temas de Estado. Mira, ¿cuál es el problema del PRM? De Luis Abinader. Luis Abinader dijo, incluso, en varias ocasiones, yo no estaba de acuerdo con él, pero ese es su discurso. Él dijo en varias ocasiones, aquí no hay que aumentar impuestos, aquí se pueden disminuir los impuestos. Aquí lo que hay es que mejorar, eficientizar el Estado, eliminar el dispendio y eliminar la corrupción. Y ganó con la promesa de que él iba a eliminar la corrupción, a meter paso a los corruptos y a quitarles el dinero que se habían robado. Y es utilizarlo para pagar, para tapar el hoyo que hay en la finanza del Estado. Sucede que ahora mismo el PLD está envalentonado. El PLD está envalentonado. ¿Por qué? Porque no le han hecho nada. Entonces, ¿tú crees que Luis Abinader y el PRM tienen calidad moral? ¿Tú crees que el país le va a aceptar a Luis Abinader que ahora venga a hacer una reforma escondida en el cual venga a castigar una vez más a la clase media? No va a haber una revolución. Va a haber una revolución. Se le va a armar un lío antes de él pretender aumentar un centavo de impuesto a la clase media. Él tiene que demostrar que él va a eficientizar el Estado, que va a haber ahorros y que además la impunidad no se va a quedar así. Porque una vez más el gran hoyo que hay, que ellos están denunciando, que el culpable es el PLD, una vez más lo voy a pagar yo, lo va a pagar la clase media. Porque todos los impuestos que hay ahí, que se han propuesto en esa reforma oculta, es para castigar a la clase media. Miren, aquí hay un trabajo del Caribe que dice, ¿el gobierno de Luis Abinader es liberal o conservador? Cuando yo lo leí, yo entiendo y lo leí, veo que se dedicó a manejar el tema de si es liberal o conservador en base a la parte política y social. No está hablando de la parte económica. Bueno, desde el punto de vista social, político, hay una ambigüedad. Ahora, desde el punto de vista económico, no hay ambigüedad. Todo lo que ha demostrado Luis Abinader es que es un partido con una vocación altamente conservadora. Conservadora quiere decir, desde el punto de vista económico, todo para los empresarios, nada para la gente. La clase media y la clase pobre, los impuestos, que se los lleve el carajo a la gente común y todo para los empresarios. Miren, yo he dicho aquí varias veces, he dicho aquí varias veces, a mí no me gustan los gobiernos de empresarios. Porque la clase no se suicida. La clase no se suicida. Y yo quería ver a todos esos empresarios que están, que el equipo económico es lleno de empresarios del sector privado, tomando medidas en contra de ellos y para favorecer. Ese es el gran reto que tiene Luis Abinader, demostrar que él tiene esa sensibilidad que él ha enarbolado. Estar dispuesto, estar dispuesto, primero a enfrentar a la clase política que según él y el PRM, desfalcó el Estado y luego quitarle los privilegios, porque hay que estar claro en una cosa. Aquí hay dos sectores que han abusado de la salga del Estado. Uno, el sector político que ha robado, pero también el sector empresarial con un 6% del PIB en subsidio. Sin hablar de la evasión, que no soy yo que me robo los impuestos, y de la ilusión. Cuando hablamos de eso, hay estudios que hablan de más de mil millones de pesos que se van en evasión y en ilusión. Y hay un, digamos, no vamos a decir un robo, pero hay un privilegio irritante, constitucionalizado, legalizado, que son los subsidios. Hay empresas, hay sectores que tienen miles y miles de millones en subsidios que ya no son necesarios. Que reciben más en subsidios que los impuestos que tienen que pagar. Oigan este, ese abuso. Entonces, todo el mundo tiene que poner de su parte. Bueno, quizá, pero no es verdad que tú le puedes venir a pedir a la clase media que una vez más hagamos una reforma y que a los empresarios se les dé más privilegios, se les dé más beneficios, se les dé más facilidades, no tengan ningún sacrificio. Y que además, el sector político que supuestamente, según ustedes, que desfalcó el Estado, también se quede viviendo y coleando así.